sacamos nuestros bolillos del hornito del aire que tenemos ya listos y vamos a comenzar a hacer nuestros panes está calientito nuestro bolillo y delicioso vamos a ponerle frijolitos son medios charros porque no tienen todo lo suficiente que es el frijol charro son guisados con chorizo queso y chilito en vinagre de esta manera lo vas a hacer y lo vas a poner en un platito vamos a ponerlo en un platito y después le vamos a poner mozarella picadita es como una tostadita así deliciosa y lechuga porción de lechuga y le vas a poner crema y queso mozarella la crema yo la yo le la revolví con tantita leche para que no estuviera tan espesa te van a quedar deliciosos si no les gusta el queso parmesano no les pongas queso parmesano le vas a poner así nada más y te van a quedar deliciosos tus desayuno para el día de hoy preparaditos de bolillo con frijolitos y así quedaron de deliciosos para que tú también los prepares en tu casita y los puedas deleitar juntamente con tu familia